Hola, soy la enfermera Tania, experta en cuidados neonatales. Mamás de Casimeritos se van a rayar. Ahora en teatro, Casimeritos y sus amigos. 22 de noviembre, Teatro José Peón Contreras. Dos únicas funciones, 5 y 7 de la noche. Compra ya tus boletos en la taquilla del Daniel Ayala y en tusboletos.mx. Casimeritos y sus amigos.